Solo y sin ti Me iluminan y el camino va a seguir Pensando en ti Solo y sin ti Te extraño y te anhelo Y olvidarte yo no puedo Solo y sin ti Lo que daría porque fueses mía Por besar tus labios Vendería mi alma y al mismo diablo Por un minuto más a tu lado Lo que daría porque fueses mía Por besar tus labios Vendería mi alma y al mismo diablo Por un minuto más a tu lado Solo y sin ti Solo y sin ti Por mucho que lo intento Yo vivir sin ti Yo vivir sin ti no puedo Solo y sin ti Lo que daría porque fueses mía Por besar tus labios Lo que daría porque fueses mía Lo que daría porque fueses mía Por besar tus labios Vendería mi alma y al mismo diablo Por un minuto más a tu lado Lo que daría porque fueses mía Por besar tus labios Por besar tus labios Vendería mi alma y al mismo diablo Por un minuto más a tu lado Por un minuto más a tu lado